Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, es para hacerte la invitación a la promoción de los cursos de PHP y MySQL de finales de año 2011. Estos video tutoriales han sido creados en www.video-tutoriales.net Bien, en primer lugar, muchas personas preguntan, ¿cuál es el costo de la inversión? El costo total del curso más el bono es de 97 dólares, es decir, toma en cuenta de que el bono hace unas semanas costaba 97 dólares. Entonces, tienes que ver esto de la siguiente forma, como una inversión, no como un gasto. Ya te voy a demostrar por qué. Estos pueden ser cancelados por depósito bancario solo en Venezuela, o utilizando las plataformas de pago seguro PayPal, que es muy conocida y muy usada por muchos colegas. Entonces, acá en PayPal, precisamente acepta ya tarjetas de crédito que no estén registradas, o lo que es lo mismo. Si no tienes una cuenta PayPal, puedes hacer tu compra sin ningún problema. Haciendo clic en el respectivo botón que te voy a enseñar dentro de poco, no tengo cuenta PayPal. Pero también tienes otra opción de tarjeta de crédito, que es la plataforma de pago seguro Plimus. Entonces, esto aplica lo de PayPal y lo de Plimus, aplica solo para los colegas que viven fuera de Venezuela. Muy bien, entonces, desde hoy martes 15 de noviembre hasta el miércoles 30 de noviembre serán las inscripciones para este curso. Los participantes que no puedan inscribirse en esta oportunidad van a seguir en la lista de videos gratuitos, ya que estos videos gratuitos los estoy migrando para clasificarlos en vez de por meses por categorías. Además, ambas páginas web www.videogu-tutoriales.net y www.javiermartinez.net están siendo migradas a WordPress. Estas ofertas son sin compromiso. Es decir, puedes ver el video, pero si no puedes inscribirte, bueno, lamentablemente. No puedes inscribirte, no puedes obtener los cursos por alguna u otra causa, ¿ok? Pero, por lo general, esta va a ser la fecha de inscripciones. Quería decirte, acá, en la diapositiva previa, que solo estoy aceptando pagos en Venezuela por depósito bancario o por PayPal y tarjeta de crédito para los colegas del exterior. Debido a que Western Union, hay algún problemita con Western Union acá en Venezuela por el control de cambio existente y vigente, sobre todo en esta época de final de año. De todas formas, los colegas que no tienen PayPal o tarjeta de crédito, que sean del exterior, les ruego que se comuniquen conmigo en contacto arroba javiermartinez.net Para ver qué solución podemos encontrar. Bien, vamos a ver aquí algo. Bien, entonces, aquí tienes. El curso completo de programación con PHP y MySQL en niveles básicos y avanzados. Aquí te doy una breve bienvenida a lo que es esta oportunidad. Te explico de que las sugerencias que estudias este curso, que tiene 40 horas, casi 40 horas y 123 videos en 8 semanas. Acá está la mayoría de las informaciones que puedes encontrar en PHP, además de que se desarrollan tres proyectos. Aquí tienes las formas de pago. Tienes el temario para que vayas revisando. Semana 1, aquí tienes lo que corresponde a cada una de las semanas. La dirección es www.javiermartinez.net curso php2011.html Los colegas que viven en Venezuela pueden hacer su abono por acá, por la cuenta del Banco Mercantil. En un monto de 800 bolívares, que es el pack completo de tres cursos. Es decir, PHP más SQL básico avanzado, más el curso de bono. Por acá, los colegas que residen fuera de Venezuela pueden comprar por Paypal, como les dije, o también por Plymouth. Aquí está el botón de Plymouth. Si te das cuenta, si hago clic aquí en Comprar ahora, en Paypal. Él te lleva acá. Y él te dice, ¿tienes una cuenta Paypal? Bueno, te conectas por acá por tu cuenta Paypal. Pero acá, no dispone de una cuenta Paypal. Entonces, él te llama acá. Le dice de qué país eres. Con qué tarjeta de crédito vas a pagar. El número de la tarjeta. La fecha de vencimiento. Los tres dígitos de verificación. Y tus nombres. Además del correo electrónico. Le dices continuar. Y él simplemente procesa los pagos. No es necesario que te registres en Paypal. Pero, tienes otra opción. Que es la opción Plymouth. Si te diste cuenta, el protocolo cambia a HTTPS. Porque es el protocolo de URL seguras. Entonces, aquí tienes. Promoción 2011. PHP más SQL. Ok. Cantidad 1. Precio por unidad 97 dólares. Aquí colocas tu nombre, tu apellido, dirección de email. Dirección física, ciudad, código postal, el país, el teléfono. Y acá, entre todas estas opciones, no tomes Paypal. Porque Paypal lo procesas en el botón anterior. Ni transferencia bancaria internacional. Ni teléfono, ni fax, ni correo. Ni money bookers, ni transferencia bancaria. Aquí esto está solamente para los colegas que de una u otra forma. No quieren procesar su pago por Paypal. Bueno, esta es una opción de pago adicional. Adicional. Para que procesen con confianza sus pagos por tarjeta de crédito. Ve que llega acá a www.videoguiontutoriales.net Y luego ellos me envían un correo donde he recibido un pago. Y a las dos horas, tres horas, te libero los enlaces. Los cursos se descargan. Ok. Entonces, quieres decir que tienes por acá, tres videos de prueba. Para que visualices de que trata el curso de PHP. Tienes el video de presentación del curso en general. Sobre todo en la parte avanzada. Tienes el FLB Player. Que es un reproductor de videos FLB. Flash Video. Que son en los cuales están realizados estos videos de presentación. Aquí ves presentación.flb para descargar. Y recuerda que esta promoción es desde el 15.11 hasta el 30.11. Ahora, el curso de bono, ¿cuál es? Acá, descargas el video de presentación, que es este que estás viendo. Acá, nos vamos al curso de bono. Este que ves aquí. Curso completo de e-commerce o tienda virtual. Con Dreamweaver, CS4, más Adobe Developer Toolbox, más PHP, más MySQL. Ok. Entonces, este curso, hasta hace unas semanas, costaba solo 97 dólares. Ve que ya está cerrado. Está agotado. Quiere decir, Cybernauta, que acá puedes bajar el video de presentación de este curso del e-commerce. ¿Ok? Del e-commerce, puedes bajar este curso. Y entonces, puedes darte cuenta, ¿qué es lo que vas a desarrollar? Entonces, tienes, por acá, 15 horas de entrenamiento. Y por acá, 40 horas de entrenamiento. Entonces, eso significa, Cybernauta, que tienes 55 horas de entrenamiento por 97 dólares. Poco más de un dólar por hora. Si quieres, estás libre de ubicar en cualquier parte por internet, quien te puede ofrecer un curso de 55 horas totalmente práctico y a solo un poco más de un dólar por hora de entrenamiento. Entonces, queda de parte tuya tomar la decisión final. Como ya dije, los colegas que no puedan utilizar las opciones de pago por PayPal o Plimus del exterior, pueden comunicarse conmigo a la dirección que ves acá. Contacto.arroba.javiermartinez.net para ver cómo podemos buscar la solución a su problema, ya que no estamos utilizando la opción de pago aquí en final de año de Western Union. Un abrazo, Cybernauta. Espero que te aproveches de esta oferta. Y recuerda, te va a llegar un correo inicial de comienzo de la campaña y un correo de final de año 3011-2011. Si no obtienes este curso, no hay ningún problema. Recuerda que vamos a seguir trabajando con video tutoriales gratuitos a partir del año 2012 con una nueva plataforma y con un nuevo formato más dinámico y más profesional. Un abrazo, Cybernauta, y gracias por tu atención. ¡Gracias!